Gracias. 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 Dr. Lata, de la Iglesia Scriptures. Gracias. ¡Vamos allá! ¡ sheerlo! ¡Vamos allá! Cuando llegas al trabajo, por la mañana llega la alegría. Me pongo hasta nervioso cuando tú me miras y das los buenos días. Aunque hace ya de un tiempo somos compañeros y trabajamos juntos. Tengo en el pensamiento del presentimiento que nos separa un mundo. Llevo en mi mente tu carita y tu sonrisa. Pienso en tus manos y me imagino tu caricia. Siento a diario que me sube en una nube tu aliento, tu perfume y el roce de tu piel. Y así es como me enamoré, casi casi sin querer, pero yo siento al mirarte el deseo de recharte y de decirte que te la quiero. Y que siento celo de ti si te veo sonreír y cuando te veo hablando con algún compañero. Aunque el amor de nada entiende, el espejo me recuerda siempre. Que el mío es un amor fue mío y jamás será correspondido. Yo soy un síndrome de la unita, esta fallada es el que del mundo. Y hay una persona, un hombre que te ama. Y yo soy un síndrome de la unita, esta fallada es el que no me atrevo decir de la cara. Y yo soy un síndrome de la unita, esta fallada es el que no me atrevo decir de la unita, esta fallada es el que no me atrevo. La organización informa que sus señorías se tomarán un breve receso de unos minutos, tras los cuales tomarán posesión de su cargo como jefes de estado en esta cumbre del G15, Cádiz 2010. Buenas noches, soy Juan de la Rodentía, o Speaker de la Caleta. Y está este mandando un picotazo gordo para dar el comunicado oficial en Gavitano. Como saben, los notas estos van a guardarse una mitad para tomarse un copazo. Y ahora vienen para acá a seguir largando fresco y mirando como pueden seguir dandole cobar personal. Por lo que se ruega a los políticos de esta cumbre que se den de decir pamplina, que se den de cumbre porque no importa un bledo. Que el mejor cumbre que hay es el cumbre de gredos. Por limón. Pim, tom, tam. Pim, tom, tam. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Es el primer día de reunión, y sobre la mesa varios temas, para cada problema una solución, a cada solución un problema. Este es el orden del día, trasladó un coche oficial, desayuno, bienvenida, ya los quise saludar, después de una intervención, elocuente y distinguida, dos horitas en un sillón, haciendo tiempo hasta la comida. Una copita, para hacer la dirección, la siestecita, y retomamos la reunión, de firmar principios de acuerdo, que puede dar un tío, mover el mundo es un trabajo agotador. Comparto, promulgo y defiendo, las bases del capitalismo, que básicamente consiste en que siempre el dinero lo tengan los mismos. La crisis ha llegado a la banca, pero no hay que ser pesimita, tranquilos que vuestros ahorros están en las manos de entre pulitas. Se le inyecta con vuestros impuestos, la ayuda a tratar, pa' que ellos no presten dinero, aunque luego no dan nada, se lo dan al Madrid pa' fichar a Cristiano y Cacá. Y en la farda de Fernando Alonso, se gastan millones en publicidad, aunque pueda parecer, que el mundo gira al revés, no tienen nada que temer, confíe en nosotros. Que si no están los currantes, pa' pagar los platos rotos. Quiero dejar claro pa' que entiendan que el trabajo y la vivienda son un derecho universal, pero lo que pasa aquí en España es una cosa muy extraña que no hay nada de analizar. ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con esos suertecillos tienen una propiedad! ¡Como sin dinero en los bolsillos y con dinero en los bolsillos! Gracias. Duérmete ya y sueño, porque los sueños no tienen dueño ni cuesta un dinero, que si la gente del mundo soñara con un mundo nuevo, podría cambiar. Te invito a soñar y sueña con un mundo libre, una sola bandera, donde no existan las guerras, las armas, ni existan fronteras. Donde los pueblos, aunque diferentes sean pueblos hermanos, el que más tenga, el que lo necesite, el que tienda la mano. Y sueña que todo el que tenga una inmensa fortuna, combata el hambre en vez de comprar una parcela de la luna. Un mundo donde ser un pirano no valga la pena, un mundo donde los inocentes no cumplan condenas. Donde la mujer tenga los derechos de una mujer, que ni el pelo ni el vulcan se tenga que poner. Donde importe lo mismo el color de los ojos que el color de la piel. Sueña con un mundo, un mundo mejor, y cuando despierte ojalá que no sienta la desilusión de comprobar que los sueños, sueños son. Donde se termina, aquí llegamos a un montón de confusiones, vendemos de cara a la galería que tenemos soluciones, y firmamos unos acuerdos que se pierden olvidados en los cabones. Y con mi pluma de oro firmaré, el 07 para los pobres otra vez, y con mi pluma de oro firmaré, lo que me pongas delante del papel. ¡A mí qué más me da que todo siga igual, que siga habiendo esclavos y piratas en el mar! ¡Pero qué más me da una crisis mundial, tu hipoteca, tu familia, tus problemas! ¡Pero a mí qué más me da que levante la mano el que piense que nos dice la verdad! ¡El que piense que nos pueden ayudar, el que crea que tiene buena voluntad, ¡El que crea que merece condenar, el que no entiende cuando habla! ¡El que crea sus palabras, el que crea que le importamos, que levante la mano! ¡Esta cumple se termina y el que piense que ha servido para algo! ¡Que levante la mano! ¡Esta cumple se termina y el que crea que lleva! ¡Felido de la sedadilera! ¡Esta cumple se termina y el que crea que le mete! ¡Sólve de la salud! ¡Felido de la relaxation y el que crea que lleva! ¡Felido de la paz! ¡Está cumplen! ¡Felido de la paz! ¡Gracias!